¡Ay! ¿Verdad que hoy Isis, mi prima que vive en Singapur, necesita hablar conmigo? Debo conectarme. Hola Isis, ¿cómo vas? Tiempo sin saber de ti. Sí, prima, tiempos. Por el celular te he enviado algunas fotos. Sí, sí las estoy viendo. ¡Qué bonito donde vives! Imagínate que necesito de tu ayuda. ¿Recuerdas ese trabajo que hicimos en la universidad para la maestría, ese de filología hispánica? Sí, claro, que nos fue súper bien. Pues necesito que por favor me lo envíes. Es que no lo encuentro en ninguna parte de mi computador. No te preocupes, ya mismo lo busco. Yo sé que lo tengo en la nube. Eso no se puede perder. Es más, podríamos retomar ese tema para escribir un artículo. Claro, buenísima idea. Pero por ahora mándame el documento, ¿sí? ¡Listo! Acá está. Ya mismo te lo envío por correo. ¡Uy, Cleo! Muchas gracias. No sabes de la que me salvaste. No te preocupes. De ahora en adelante guarda todos tus documentos en la nube y así no sentirás intranquilidad de que se te dañe el computador o la memoria USB. Además, puedes acceder a ellos desde cualquier lugar, modificarlos o compartirlos. Claro, prima. Tienes toda la razón. Tengo que ponerme al día con la tecnología. Gracias por tu ayuda. Estamos en contacto. ¡Chao! Claro que sí. Estamos en contacto. Un abrazo. Lo que necesites, me cuentas. ¡Listo! Ahora sí a subir las notas a OLIS. He terminado. ¿Ustedes sabían que soy profesora de la sabana? Esta universidad cuenta con bases de datos, por lo que voy a acceder a una de ellas para preparar mi clase. ¡Oh, por Dios! Es mucha la información que he encontrado. Creo que no he utilizado las palabras clave adecuadas. Lo intentaré de nuevo. ¡Perfecto! He encontrado la información que necesito. Ahora sí puedo elaborar mi presentación y preparar la actividad para mis estudiantes. Apreciado profesor, como ha podido observar en el estándar 1, debemos utilizar herramientas informáticas para el uso personal, como el correo electrónico, Skype o documentos en línea que apoyen nuestras actividades cotidianas. Además, es importante que para nuestras actividades académicas accedamos de manera eficiente a la información. Para continuar conociendo sobre la competencia en informática educativa CIE, lo invito al segundo estándar.